Reconozcan que alguna vez han pensado en lo genial que sería poder teletransportarse de un sitio a otro. Por tanto, E es igual a MC cuadrado, se acabó coger el autobús, se acabaron los atascos y sobre todo, la ruina de las low cost. ¡Leñe, qué frío! Pero teletransportar materia instantáneamente de un punto a otro del espacio implicaría violar una ley fundamental de la física, que ni la materia ni la energía pueden viajar a una velocidad mayor que la de la luz. De hecho, a día de hoy, la teletransportación no es una cuestión de mover materia, sino de transportar información. Y esto sí es posible, gracias a un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Dos partículas entrelazadas cuánticamente siempre tienen idénticas propiedades físicas, sea cual sea la distancia que las separe. Lo increíble es que si cambiamos el estado de una, también cambiará el de la otra. Es decir, la información se transmitirá instantáneamente a distancia. Esta es la base de la teletransportación cuántica. ¡Hombre invisible! ¿Qué haces aquí? ¿Ya estás intentando robar mis patentes? Ya ven, en caso de existir la teletransportación se produciría más de una situación embarazosa. Ya se ha logrado teletransportar cuánticamente fotones e incluso átomos, y nada hace descartar que en el futuro no se logre hacer con moléculas complejas. ¿Será posible emplear esta misma técnica para teletransportar objetos o incluso seres vivos? El problema es la enorme cantidad de información que supone un objeto, y no digamos ya un ser vivo. Además, una de las consecuencias de la teletransportación cuántica es que el objeto deja de existir en un punto para volver a crearse en otro. ¿Seguiríamos siendo los mismos una vez teletransportados? ¿Qué te dije? ¿Que no jugaras con la teletransportación? ¿De qué tú no has visto la mosca? A ver cómo arreglamos esto ahora. Y recuerden, las maravillas de hoy pueden ser los desaguisados de mañana. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Vale. ¿Quieres un palo? ¡Felicidad! De hecho puedes liquidarme con el palo del chaco. ¡Felicidad! 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 Gracias por ver el video.